Chaca y Lito Y el que maneja el cargamento aquí soy yo Tú sabes que es lo que es Llema compa, yo voy a mover de aquí porque Esta aire está como caliente, tú sabes que es lo que es Hablamos y después Lito, ¿sabes qué? Vamos a mover de aquí, loco, estoy sintiendo algo raro ¡No! Respetalo, eso va, respeta el rango que suena contigo Claro Eso va, vamos a ir ahí related No, 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 no ¿Qué haces en mi área, paé? No te pases de la línea, compa. ¿Tú sabes qué es lo que es? Yo soy un momento de ejercicio. ¿Qué? Te acabas para que no le impresiones todavía. Yo lo creo en hombre, hermanito. Que venga como quiera. ¿Y qué sopa? ¿Tú quieres que te la pongas? No se dice así, lo que se dice es que te la metas. ¿Lo entendió? ¿Qué mal no sabes ni hablarlo? Yo estoy dando demostraciones que siga creyendo que son un congo. Sí, es verdad. Te voy a cantar tiro de esquina. Sí, lo que se dice así. Se dice coge tu esquina. ¿Lo entendió? ¿Qué pasa con este mal? ¿Tú sabes qué es lo que es? Si estamos en guerra, no vamos a ganar esquina. ¿Entraron el cargamento o qué? Mira, te voy a hablar claro. El cargamento está ahí en la cadeta. ¿Pero cómo va el tiro? Bueno, tú sabes lo que es. Vamos mita y mita. ¿Cómo que mita y mita? Se dice o no es? Si somos tres. Chaca, ¿qué sopa con este mal? Ya me estás sacando de quicio, loco. Tú vas a tener razón. Vamos a partir en tres partes iguales. Chaca, ese tiro a punto. ¿Tú sabes lo que es? Yo no quiero guerra, loco. Ese cargamento lo que va a producir es billete, hermanito. ¿Sí o qué? Dale, ya te prestaste tus sentimientos. Eh, así no se dice. Se dice ya tú hablaste, ya tú hablaste. ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Dónde tú sacaste eso al punto, loco? Suave, déjala más. Es más, ¿quieres ver el cargamento sí o no? Pero... Eh, pero voy en vivo. No lo saquen todo, suave, con calvo. Bueno, listo. Saca uno de los paquetes, loco. Saca uno de los paquetes. Un sueldo de chiriquí, loco. Eso para aguantar. ¿Ustedes pensaban? Ese es mi cargamento y yo no tengo cosas raras. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!